En estos momentos los cubanos vivimos una situación más peculiar en nuestra isla. Por un lado, el enriquecimiento de toda una ideología, un mundo histórico, el enriquecimiento también de una negación en el poder que le va a producir en esta área. Y por otro lado, unas amplias de cambio, unos de ser de transformación, de apertura, que van, de alguna manera, apoyados o han encontrado una página interesante para expresarse en la nueva tecnología. Soy una persona del siglo XXI, me considero así, y bueno, gracias a estos deseos de utilizar la tecnología como forma de excepción, me embarqué a pesar de hace dos años en la aventura de tener un blog. En el lado personal se llama Nereoción y Vídeo, y esta pensada, como mentalmente, en estos jóvenes que en Cuba tenemos hoy entre 30 y 40 años, y que se nos prometió como niño un futuro luminoso que nos traigo. Estoy hablando de Nereoción, que debió ser un hombre nuevo, que debió ser un individuo que habitaba la sociedad de una igualdad de posibilidades para todos, donde la manera que ganaba un progresalario no sirviera para sobrevivir. Sin embargo, con el pasado de los años, con el desentramiento del localismo en Europa del Este, que la cabrón de una soviética, entendimos que este mundo nos sirva a llegar. El sacrificio de nuestros padres, el tiempo que también le dio a construir esta sociedad cubana, sudura, que bueno, finalmente nunca se logró, nos ayudó a comprender que en lugar de tener la mente fuerte en las dos días, lo más importante era tener los pies bien puestos en nuestra lista en nuestro país. La verdad de México es una generación joven que ha optado o por callarse o por liderar. De ahí de muy poco me estén combinando desde nuestro laboratorio militar.